ok este es el vídeo número 30 del curso de php en el vídeo anterior resolvimos vimos cómo enviar datos a un servidor la situación consistió en enviar el nombre de una persona estamos en una página es un documento html común y corriente hay un formulario hay un input que pide el nombre una caja de texto y otro input que nos permite enviar los datos al servidor otro archivo se encarga de leerlos el archivo página 2.php este archivo se referencia en el action del formulario básicamente lo que hace este archivo es mostrar el contenido del parámetro del campo nombre ejecutamos este código todo salió perfecto ahora hay un problema propuesto que dice dice lo siguiente confeccionar un formulario que solicite la carga de un nombre de persona y su edad luego mostrar en otra página si es mayor de edad si la edad es mayor o igual a 18 que cumpla esa condición ok entonces aquí mismo esperemos a que cargue el servidor creamos un nuevo archivo vamos a llamarlo p 0 9 0 1 mayor edad punto php qué hacemos ahí entonces confeccionemos el formulario inclusive puedo copiar esto mismo que paso ahora sí aquí pegamos ahí aquí sería p 0 9 0 1 procesamiento es el archivo que se va a llamar desde este formulario creemos ese archivo ok y podríamos copiar esto hay algo que si voy a cambiar aquí voy voy a escribir que el tipo sea number en lugar de text para el dato si observemos la y este es un campo de tipo texto ok y ahora veamos un archivo un campo de texto que sea de tipo numérico de tipo number a ver refresquemos esto esto se va a llamar ingrese su edad ingrese su edad ingrese su edad vale ingrese su edad y capturamos la edad y convertimos a entero a un número lo que trae el campo esto sería edad en lugar de nombre y aquí con un condicional hacemos lo siguiente si edad es menor si es mayor o igual a 18 es como dice el problema y luego mostrar en otra página si es mayor de edad usted es mayor de edad podemos ejecutar nuevamente escribamos aquí que tenemos 17 años confirmar y me dice que es menor de edad sino que se desaparece existe ese problema que ya hemos identificado escribamos aquí 17 alcanza a aparecer que soy menor de edad a ver si tuviera claro ese número de años ahí alcanza a aparecer escribamos por ejemplo 20 ok esa es la solución lástima que esto en REPL no funcione muy bien tendríamos que hacer un cambio podríamos trabajar en Code Sandbox listo esa sería la solución al problema hemos aprendido varios conceptos relacionados con los formularios en PHP los formularios HTML con los cuales podemos interactuar con el servidor enviar datos al servidor para efectuar llevar a cabo operaciones interesantes hay diferentes tipos de campos adecuados aptos para determinados tipos de información numérica lógica textual de selección inclusiva exclusiva etcétera también podemos seleccionar colores un archivo fechas horas etcétera hay datos de tipo temporal vale vale dejamos hasta aquí y en el siguiente vídeo empezaremos un nuevo tema nos vamos para la página 2 y ahí aprenderemos acerca del control checkbox gracias gracias